Pero me ha sido imposible poderme incorporar. ¿Qué pierna te duele? Cuenta la gente. La izquierda. Calambre, vamos. ¿Y puedes caminar? No. Nada, ¿verdad? Bueno, como Manuel hay muchos pacientes, además la historia de Manuel me recuerda mucho a mi historia propia, porque él tiene una L4, L5 como yo, de la pierna izquierda, y que hoy le vamos a dar solución a eso. Una heña gorda, como la que era igualita a la mía. Entonces le operamos y todo va a salir bien. ¿Ya está, Manuel? Perfecto. Y estoy muy contento, la verdad. Te tengo agradecido y estoy agradecido. No, de verdad que tengo confianza en todo. De verdad que sí. ¿Y estás contento? Estoy muy contento. ¿Lo de las piernas terminó? Lo de las piernas terminó, lo de las tirantes que tenía, que era un calambre continuo y permanente. Esto me ha desfavorecido. Ya pasó, ya pasó todo. Estaba con la medicina por boca, me va a llenar de tu casa. ¿Vale? Ah, perfecto. Bueno, te digo. Vale, un abrazo. Seguimos. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Gracias por ver el video